Esta es una idea que se gestó el año pasado, a principios del año pasado, cuando ya vislumbrábamos que estábamos saliendo de la cuarentena y tuvo como objetivo, digamos, proponer un cambio de mirada, de paradigma a partir de otra mirada de la belleza, pensando que las cosas, los objetos, la realidad no es bella o fea, sino que la mirada de uno es la que ve o no ve belleza. Entonces, le propusimos a Ornella y a Valentina, que maquilló, que Ornella hiciera fotografías y Ornella maquillara a los modelos y los modelos del PEAN teniendo como objetivo resaltar la belleza en la vejez, algo que a nosotros nos consta que si lo vemos con los ojos de la belleza, aparece. Así que, bueno, surgió esta idea, se hizo realidad en un evento mayor que hicimos el año pasado, en el que presentamos a las modelos, espectáculo musical, e inauguramos esta muestra que ahora volvemos a inaugurar ya con la idea de traerla a la casa a la cual pertenece el PEAN, que es la Universidad Nacional de Río Cuarto, para compartirla con los alumnos y alumnas. La muestra hace una semana que está colgada y va a estar unos días más. Y, bueno, el objetivo casi más importante es también proyectar los videos ganadores porque se hizo un concurso en el contexto del evento Imagen Mayor y, bueno, no tuvimos oportunidad de verlos, así que hemos invitado a sus creadores y creadoras para que, bueno, podamos compartirlos un poco, digamos, en un evento un poco más chico, pero en el que estamos todos los que pusimos algo para que esto fuera una realidad, ¿no? ¿Qué comentarios les llegan de los adultos mayores que participaron de las muestras? Bueno, la verdad es que para ellos, y lo han manifestado, tengo decenas de WhatsApp, fue una experiencia sumamente intensa, emocionante, porque comenzaron a verse de otra manera y, bueno, realmente lo disfrutaron mucho y hasta el día de hoy, que con esto estamos cerrando al menos esta primera edición de Imagen Mayor, están muy felices de participar y de ser el rostro de este nuevo paradigma.